Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en las celebraciones de navidad si no han visto este video y lo están viendo después, que hayan pasado feliz 24 y feliz 31 inicio de año para continuar chicos en este video del día de hoy les voy a presentar lo que es la habilidad de estafador para el multijugador de COD Mobile, básicamente de Call of Duty Mobile donde verán como funciona, como trabajarla, me ha gustado la habilidad solamente no me ha gustado algunos detallitos como son que ya lo van a ver en el video y a la hora de que las copias caminan, caminan a su bola y pues es muy fácil detectar quizás quien es el real de los jugadores que están dentro de la partida entonces espero les guste chicos, el video lo hice con la intención de mostrar como funciona la habilidad no es necesario quizás que lo vean completo el video, pero si hay que verlo para que me apoyen y no olviden suscribirse, comentar y compartir este video con sus amigos para que a más gente le llegue yo soy Vir y que tengan feliz año si es que ven a esto antes o después del 31 así que vámonos a ver el video, sale, nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por esa win ya, vamos con mi crew a ganar, vamos, suscríbete, deja un like, comenta, comparte.